Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al candidato a la alcaldía de la ciudad de Telde por más por Telde valga la redundancia Don Francisco Artiles, muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estamos? Estamos ahora un poco no normal pero muy bien Estamos estrenando el programa en esta franja horaria ¿Ha sido el que frena? Sí Entonces me alegro mucho Oiga, presentación ya oficialmente a los afiliados, a los simpatizantes, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde de la lista de hombres y madres que acompaña al candidato Don Francisco Artiles en la fraternidad El jueves día 30 hicimos la presentación en la fraternidad Desde aquí dar las gracias al presidente y junta directiva de la Asociación de la Fraternidad por cedernos el espacio Y la verdad que muy contentos, muy satisfechos por el trabajo realizado por los compañeros que organizaron el acto Particularmente mi buen amigo Rubén Rodríguez y todo el equipo que le ayudó Y muy satisfechos y agradecidos con todos los vecinos y vecinas del municipio que asistieron al acto La verdad que salimos contentos, muy contentos El apoyo unánime Hombre, llenar el salón de la fraternidad, aunque a algunos les parezca fácil, no es fácil Los números varían Se lo dice uno que estuvo 16 años de presidente Los números varían Sí, pero bueno, yo me río de eso Además hice algún chiste con eso porque aquí es una cuestión de tamaño, ¿no? Ahora empezamos con los actos y todo el mundo empieza a contar 500, 1000, 2000 Y bueno, yo cuando empecé a hablar, y bueno, ante las 1500 personas que estamos aquí Ya que todo el mundo habla de números, ¿no? Como digo yo, es una cuestión de tamaño A ver, ¿quién llena más? No se trata de quién llena más ni de la cantidad A veces se trata también de, como solemos decir, de la calidad Del compromiso de esas personas que tú tienes delante de ti Que seas capaz también de convencerlos De que tus ideas, tu proyecto, es el que esta ciudad necesita, ¿no? Y conseguir el compromiso de esas personas que salgan convencidas de ello Y que salgan de allí con ganas de ayudarte Y de que realmente contribuyan a que Telde tenga un cambio Pues mire, yo creo que ese al final es el objetivo Y yo creo que en buena medida se consiguió ¿Tenía que convencer a esas personas que fueron una fraternidad? A muchas de ellas, sí Aunque usted no lo crea Al margen de que haya muchas personas allí Que vinculadas a nosotros Que ya están con nosotros Que están convencidas de que este proyecto es el mejor para esta ciudad Había un buen número de personas Que había que convencerlas, ¿eh? Y me parece muy bien, me parece muy bien que la gente escuche Que la gente vea Y luego que decida ¿Por qué no se transmite esa libertad que usted está transmitiendo? Que la gente escuche, que la gente vea Ah, pero eso es lo que nos diferencia del resto, Paco Porque nosotros esa libertad no solo la decimos, también la practicamos Mire, que se cierre la escuela de folclore un día, 23 de abril Para que algunos trabajadores de esa escuela vayan a un acto público Porque hay que ir Porque el que se presenta es su concejal Eso sí que es triste, ¿no? Es lo que hablábamos aquí en días atrás, ¿no? La política del pesebrismo Y personas que en cierta medida se ven forzados a ir, ¿no? Se ven, se sienten forzados y se sienten comprometidos Ahora me pongo en el otro lado, ¿vale? Has llenado un acto, has llenado un local Si en arriba, si en abajo, analízalo como te dé la gana Pero realmente esas personas están allí Porque creen en ti o en tu proyecto O porque no les ha quedado otro Porque son trabajadores y tienen que cumplir Eso no es nuevo Eso en Telde se ha practicado durante mucho tiempo También hablaba hace semanas, la última vez que estuve aquí De aquellas personas que van a... Lo acabo de decir, precisamente Venimos de una reunión con un grupo de vecinos Y hablábamos de ello, ¿no? Repitiendo lo mismo que voy a decir ahora Vecinos que van a buscar sus alimentos básicos Que el ayuntamiento les da Y que alguien te diga No olvides quién te da esto Eso sí que es lo más degradante y bajo En lo que puede caer una persona, un ser humano Aprovecharte de las necesidades de los demás Para hacer política en estos tiempos, ¿no? O que veas un correo, ¿no? Como he visto yo Dando una orden De un cargo directivo de este ayuntamiento Dando una orden a los trabajadores Para que agoten las ayudas de emergencia social Antes de las elecciones, ¿no? Por lo visto, después de junio Los vecinos de Telde no tienen derecho a comer Los que necesitan Se hace política electoral Con los recursos de otros Con eso hay que acabar Y en eso estamos Y eso es lo que queremos intentar Marcar diferencias Nosotros queremos hacer política para todo el mundo No para los amigos, ni para los afiliados Ni para los militantes Ni para aquellos que nos voten Es igual Nosotros no vamos mirando las siglas Igual que los trabajadores municipales Yo si me toca gestionar Después de mayo Me toca gestionar este ayuntamiento Este municipio No voy a estar pidiéndole al empleado municipal Que me enseñe el carnet O de qué partido viene Ni voy a tener listas en los cajones Ni cosas de ese tipo Nosotros vamos a mirar las capacidades de las personas Y por su capacidad se les valorará Me da lo mismo por quien hayan votado O donde militen O a qué religión pertenezcan Nosotros no somos sectarios Y si lo que predicamos Es un cambio en la forma No es predicar Es dar trigo también Es tratar de llevar eso que decimos a cabo Y como Presumo mucho de ser persona de palabra Al estilo antiguo No firmo contratos con nadie En este sentido Hablo de política Somos al estilo antiguo Somos gente de palabra Un apretón de mano vale Nosotros somos gente de palabra Y lo que hacemos decimos Y lo que decimos hacemos Se llama coherencia Yo sé que son políticas difíciles No prometemos aquello que no podemos cumplir Más que prometer Lo que hacemos es comprometer Nos comprometemos a trabajar mucho Muchísimo Y en ello estamos ¿Qué hay detrás del político Que ofrece esa bolsita de comida A las personas que lamentablemente Lo están pasando mal O ese puesto de trabajo La incógnita es ¿Por qué quieres entrar a gobernar? ¿O por qué quieres seguir gobernando? A través de comprar mi voluntad ¿Qué hay detrás de esa hipoteca? ¿O qué negocio se genera? ¿Qué hay detrás de eso? Primero un sinvergüenza Sin escrúpulos Un gamberro Luego hay seguramente Un corrupto Porque Esa ambición Por aspirar a alcanzar el poder Cuando utilizas esos métodos No puede ser buena Si tú ya para alcanzar el poder Utilizas esos métodos Cuando estés en el poder ¿Qué no serás capaz de hacer? Si eres capaz de ganar un voto Pagando 10 euros O 50 euros Para que vayan a un acto O una bolsa de comida Que parece que te la están regalando No señor Usted recibe su bolsa de comida De alimentos básicos Que tiene usted derecho a ella O recibe usted su paga Su ayuda Es porque los demás vecinos De este municipio Con nuestros impuestos Contribuimos a sostener O ayudar A esas personas Que realmente no pueden Que por sí solas No pueden vivir Porque las circunstancias económicas Son las que son Las circunstancias económicas Son las que son Porque partidos Que gobiernan Y gestionan Hacen mal las cosas Mire Detrás de eso Solo hay un gamberro Un sinvergüenza Y un futuro político corrupto A esas personas No hay que votarlas A esas personas Hay que desterrarlas De la política ¿Hay personas En partidos políticos Que se dedican a eso? Sí ¿Hay golfos en política? Sí Lo que no entiendo Es que hayan ciudadanos Que le sigan votando Y pongo ejemplos No hablo solo De derechas Ni de izquierdas Hablo de políticos De personas De corruptos De golfos De sinvergüenza De chorizos De ladrones Los podemos definir De mil maneras Que utilizan El dinero público Para mantenerse en el poder Y encima Para llenarse los bolsillos La última vez que estuve aquí Hablaba de Andalucía Comunidad más corrupta De las que hay en España Gobierna el Partido Socialista Y ha gobernado durante 30 años Y es el partido más votado Vamos a Valencia El Partido Popular Gobernando casi durante 20 años Partido más corrupto Partido más votado El señor presidente De la Diputación de Valencia Que lo acaban de grabar Contando billetes recibidos De la corrupción De pagar favores Las encuestas Le dan mayoría absoluta Mire El problema es el político El problema es la sociedad Si seguimos apostando Por la golfería Y los corruptos Las desigualdades Seguirán existiendo Los abusos Seguirán existiendo Este ejemplo Lo pongo siempre ¿Por qué El presidente De una comunidad De propietarios O el presidente De una asociación De vecinos El presidente De un club deportivo Tiene tanto empeño En convencerme Para que vote A un concejal X Porque tiene colocado A todos sus hijos Tíos, sobrinos Y demás familias Ese es mi problema Es decir Porque un señor Que vive en el quinto piso En el quinto piso Que le van a pagar Con favores El resto del bloque Tenemos mil problemas Nos suben los impuestos Nos recortan los servicios Nuestros hijos No tienen trabajo Y todavía Porque ese señor Nos convence Vamos a votar ¿Para qué? Para que él siga Mantendiendo su estatus Y yo el tonto Eso hay que acabar Pero hay que acabar ya Pronto Cuanto antes mejor A más por tel Del sobra en este caso En estas elecciones 2014-2019 Le sobra material Le sobra para la campaña electoral Porque veo que le ha cedido Al Partido Popular material Me encanta Cuando te pones irónico No sé si la gente Nos entiende Pero No, eso son Son anécdotas Anécdotas Que le ha cedido usted material No, nosotros No sabemos material a nadie Nosotros Que el Partido Popular Tenga banderolas nuestras De la campaña anterior Que dé explicaciones Al Partido Popular A ver qué hace nuestras banderolas Él sucede ¿Usted lo entiende? Mire, pues Digo lo mismo Algún golfo Porque eso golfería No tenía otra cosa que hacer Que imagino que en la campaña anterior Cogerlas, ¿no? Hay anécdotas De la campaña anterior Donde arrancaban nuestras banderolas Y algunos las tiraban por la cuneta Y no eran del Partido Popular Pero es igual Son anécdotas Que encima Se hacen fotos Y son, no sé Si son torpes O qué pensar De ellos Bueno Visto cómo gestionan cualquier cosa ¿No? Pero que encima Hagan la foto Y aparezcan las banderolas nuestras En la sede de ellos Diciendo que van a colocar No sé cuántas Digo Pues vaya hombre A ver si ya resulta Que las que nos han faltado A nosotros Ya sabemos dónde están No sé si vas a buscar O le van a hacer favor Usted le va a colocar La banderola suya No, pues que me pidan Los carteles Y yo se los doy ya pegados Porque ese cartel Es de hace cuatro años Bueno, le cambia la fecha Para reciclar Y que cambia el logo también Que es el antiguo Eso marca a la gente Paco Aquello de en política Vale todo Mire, yo creo que Las campañas electorales De la parte De la política Bien administrada Bien llevada Es la parte más bonita Si se sufre mucho Se cansa uno mucho Se padece mucho Pero es el momento No sé si será Porque ahora Mis tiempos son todos Dedicados a la política Por mi excedencia No remunerada En mi empresa Pero es cuando Más cercano Tiene uno A la propia gente Del partido A los voluntarios A los colaboradores A los compañeros Y compañeras Que comparten Y reparten contigo Todo lo que hay que hacer Y esa parte Es muy bonita Estas cosas Pues que quiere que le diga Yo sentiría vergüenza Que alguien de mi partido Aparezca mañana En la sede de Masportelde Con una pancarta De cualquier otro partido Yo sentiría vergüenza Ese señor no es digno De estar en este partido Porque si usted es capaz De apropiarse de lo de otro Cuando esté gobernando ¿De qué será capaz? Por una banderola ¿Qué cuesta una banderola De esa de cartón-piedra? De 70 por 50 ¿Qué cuesta? ¿Dos euros? ¿Tres euros? ¿Eso es dinero? Esos son miserias Esos son basuras Esos son miserias humanas Eso es lo que ellos demuestran Lo que son Y luego se cabrean Porque uno lo dice Pero oiga Pero es que ustedes No se esconden Ustedes encima Sacan 7 fotos Y dos Aparecen banderolas De Masportelde ¿Quién ha quedado mal? Yo Mire, quédensela Yo se las regalo Hombre No pasa nada Pegaremos No sé cuántas menos Pero no pasa nada Y la banderola En una campaña electoral Dura el efecto Que dura Tres días Cuatro días Al quinto Las banderolas En las farolas Forman parte del paisaje Ya nadie las mira Entonces ese efecto Se consigue Claro Para que todo el mundo sepa Que te presentan las elecciones Y dan la opción A que tú puedas elegir Nosotros no tenemos La posibilidad Como tienen otros Una cuestión Que estamos por preguntar Y probablemente Estamos ahí Y a ver que hacemos Si preguntamos A la junta electoral Si preguntamos Al ayuntamiento O a quien preguntamos Porque Usted viene De De Ginámar Carretera antigua Hacia Telde Coge la desviación Para venir hacia el Mayorago Y hacia Tara Y en el casco histórico En una finca Se encuentra usted Que han nacido Dos vallas gigantescas Estamos en el casco histórico ¿Eso se puede hacer? ¿Hay permisos para hacer eso? Eso es una buena pregunta Pero si la hace usted No le van a responder No, no A mí no me contestan a nada Pero yo le pregunto A los vecinos ¿Ustedes creen que eso Es trabajar O competir En igualdad de condiciones? ¿Quién es el señor Que está detrás de esas vallas? ¿Cuánto dinero Va a costar eso? ¿Está pagando algún impuesto Al ayuntamiento de Telde? ¿Alguna licencia O permiso Por montar allí Dos vallas gigantescas? ¿O es que plantaron Les cayó un trocito De hierro dulce allí ¿No? Y crecieron dos vallas Dos vallas que Miden casi 20 metros ¿Usted va a pedir Un permiso O una licencia De obra menor? Y lo que le toca Aguante usted Hasta que yo se lo dé Y lo que usted Tiene que pagar Y viene un señor De la noche a la mañana Y monta una estructura Tremenda allí En la misma curva Que aquello Lo va a ver todo el mundo Y no pasa nada Usted va a la rotonda Desde ahora La que está Frente a la Casa de la Cultura Un solar municipal Que está allí Y de buenas a primeras Nacen dos vallas gigantes Bueno Ya veremos Quien está detrás Hombre Cuando ponga El careto del político Porque eso Es evidente Vea por el lado positivo Usted es de la ciudad De la valla Pero vamos a ver De acuerdo ¿Y pagan esos señores Derechos por publicidad estática? ¿Cuánto cobra la empresa Que tiene la valla? ¿Cuánto cobra esas empresas Por publicitarse? Usted entra a la mareta Parque de bomberos Las famosas parcelas P1 y P2 ¿De quién es ese suelo? Municipal ¿Y que hacen vallas privadas En suelo municipal? ¿Pagan derechos? ¿Usted no lo sabe? No pagan nada Le estoy contestando yo No pagan nada ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estos señores Se lo permiten ¿Quién es el señor Que está detrás De todas esas vallas? ¿Un señor que luego Tiene una empresa de construcción En la que se le adjudican obras? Sí ¿Pagan los partidos políticos Por esas vallas? ¿Paga al vecino Por poner la publicidad En la puerta De su negocio? No, no, no Usted no se le ocurra Poner en el casco histórico Nada porque va y se lo quitan Sobre la marcha Yo recuerdo Hace años, ¿no? Cuando había un PAF Ahí en Tel De una sala De fiesta Para que todo el mundo Nos entienda Era denunciada Por los vecinos Y se le ocurrían Poner sábanas O pancartas En los balcones Y mandaban a la policía Porque en el casco histórico No se podían hacer Ese tipo de cosas Pero si se podía permitir Que un local Hiciera el ruido Que quisiera Eso si se podía Le quitaron La parcata Que pusieron Los empresarios Y trabajadores Del Goro A eso voy ¿Qué pasa? Que detrás de esa valla ¿Quién está? Lo sabremos A partir del viernes Que ya se inicia la campaña Sabremos quién está Detrás de todas estas historias Lo que pasa es que Yo repito siempre Los vecinos lo mismo Vamos a seguir permitiendo esto ¿O cortamos por lo sano? ¿Cómo está habiendo esta campaña? Bueno, pre-campaña Bueno, la pre-campaña Lo que es la parte De Digamos, de dar a conocer Nuestro programa Nuestro plan de acción Lo que estamos haciendo Bueno, dentro de lo normal El tiempo es poco Y siempre la carrera La parte, digamos Burocrática De De una campaña Electoral Bastante jodida Es una cosa increíble ¿No? La administración El Estado El gobierno Que sabe que el 24 de mayo Son las elecciones por ley Las municipales Las locales Caramba, ¿por qué no da usted Unos márgenes Un poquito más amplios Para no hacer correr A todo el mundo? Porque al final parece Que el que más puede Es el que llega ¿No? Y el que no Porque eso al final No fomenta la participación Aqueso que ellos hablan De la pluralidad Y diversidad Para que todo el mundo Pueda participar Libre y abiertamente Porque mire Se convocan las elecciones En Semana Santa Un puente Días de fiesta Que si se constituye O no La Junta Electoral A usted le dan Un plazo muy concreto Para nombrar Representantes Ante la Junta Electoral Administradores Para presentar La candidatura Las mil y una vueltas Que le hacen dar Corrija esto Ponga aquello El punto La coma La ley de paridad El no sé qué El no sé cuánto Ese lío Lo llevan algunas compañeras En el partido Por suerte Tenemos personas Bastante Digamos Habilidosas Para este tipo de cosas Y con conocimiento Que les cuesta Su trabajo Y su tiempo Pero Caramba Es duro Es un ritmo Constante Que yo entiendo Innecesario Cuando yo Voy a hacer una obra En mi casa Lo primero que hago Es pedir un Proyecto Presupuesto Y con tiempo Voy haciendo las cosas Aquí no Aquí es toda la carrera Venga Y tonto el último Yo creo que Se podrían hacer Mejor las cosas Ahora Nos cogió La Semana Santa Ahora nos cogió El puente El puente De mayo El del 1 de mayo Si te coges Todo a contrapié Hay un problema Muy serio No sé si lo tendrán Todos los partidos Con el tema De las papeletas Y los sobres Al no haber existencia Estamos todos Contrarreloj Para preparar Los ensobrados Para todo La cartelería Bueno Eso prácticamente Está hecho Lo que pasa Que nosotros No nos hacemos fotos Otros sí Y el trabajo Está liquidado Entre comillas Que da una parte Muy dura Y ya la campaña Entrar en ella El día 7 A las 12 de la noche Del 7 Al 8 A las 00 horas Arranca la campaña Arranca la pegada Como se llama Y arranca Pues El momento Yo creo También soy de la opinión Que a estas alturas El 90 El 85% De los ciudadanos Ya saben lo que van a hacer Una campaña electoral Puede sumar El 10 o 15% Porque al final Todos nos conocemos Lo que no hayas hecho De aquí atrás En estos cuatro años Ahora no lo vas a hacer Aunque algunos Quieran gastar mucho dinero Para ello Yo creo que La campaña electoral Está muy bien Sirve para que la gente Sepa que estás ahí Sirve para que la gente También sepa Que es lo que vas a plantear De cara a los próximos cuatro años Ese trabajo Lo tenemos hecho Tenemos un plan de acción Tenemos un Un programa electoral Vamos a decirlo así Para que la gente nos entienda Tenemos un equipo de trabajo Para llevarlo a cabo Y tenemos pues Muchísima voluntad Y muchas ganas De trabajar Sobre todo Para cambiar las formas En este municipio Vamos a hablar Del trabajo Del ayuntamiento Y me gustaría Que me explicara Por qué se saca ahora A información pública Las cuentas 2013 y 2014 Por parte del Coordinador de Economía Y Hacienda Hablo 2013 y 2014 Porque no se ha sacado La del 2013 En el 2014 Porque hay que cerrar Las cuentas Y demás Y la del 2014 Ahora en el 2015 Tiene explicación Pero ahora se saca Para aquellas personas Que quieran presentar Las alegaciones Tienen la documentación Para poder estudiarla 2013 y 2014 Déjeme echar un buchido Francisco Si, si Es verdad Si tiene explicación Porque yo no la tengo Se la ha dado El gobierno municipal Coordinador de Hacienda Porque yo le pedí explicaciones Y tampoco me la dieron Si venimos diciéndolo Hace tiempo Las cuentas generales No se han aprobado Han engañado Al Ministerio de Hacienda Han engañado A la Audiencia de Cuentas ¿Cómo puede presumir El señor López Don Darío En su momento El portavoz O la señora alcaldesa De Hacer bien las cosas De De índices Positivos De economía Esto es maravilloso Todo está muy bien Si estás mintiendo Estás engañando Es decir ¿Qué cuentas Qué liquidación De cuentas Del 2013 Es la buena Es la correcta La que le presentaron Al Ministerio de Hacienda O la que van a aprobar Ahora Que hay una modificación Don Darío López La alcaldesa Ha metido 3.989.000 euros 3.989.000 euros De gastos Que no estaban metidos Los han colado ¿Y se pueden meter Con carácter retrativo? Ellos sí Ellos pueden hacer Lo que les da la gana Otra cosa es que Hay alguien que le dé Dos tortas Y le diga Mi niño Ya está bien Caramba Deja de hacer tontería Pero como no hay nadie Que le dé tortas A estos chicos Pues siguen haciendo Lo que les da la gana Y luego aparecen Los chicos estos Que parece que están Siempre molestando Los demás porteles Siempre están molestando Y la respuesta Del señor López Fue maravillosa Maravillosa Aquello de Claro pues yo digo Vamos a ver Estamos aprobando Un presupuesto Cuando la aprobación Definitiva Pero mañana Se liquidan Las cuentas De 2013 ¿Qué cuentas Metemos? ¿La liquidación Que teníamos En el presupuesto Anterior o la nueva? Que varía El superavi Ese del que ellos Presumen Varía Y encima Ha colado Cuatro millones De euros Casi en gastos Nuevos gastos Que desconocemos Que las han metido Han reabierto Las cuentas Y las han colado ¿Qué cuentas Aprobamos? Dice No, no, no Señor Artiles Usted Usted no Usted no se entera Poco menos Como siempre Los remanentes Positivos No se incorporan A los presupuestos Como ya no tienes Más turnos De palabras Te tienes que Perdón la expresión Te tienes que joder Y callarte Porque el reglamento Es el reglamento Claro, entonces Tú vas a la meroteca Y tú dices ¿Qué hago yo Con esta gente? Dios mío Vas a la meroteca Y el señor este Hacía 15 días Presumía en el periódico La provincia Y en el Canarias 7 Dice No, el remanente positivo De las cuentas Del 2014 Lo vamos a destinar A pagar a los expropiados El señor López Si usted El remanente del 2013 Me dice a mí No se puede incorporar Al presupuesto ¿Cómo va a incorporar Usted el del 2014 Para pagar a los expropiados? ¿Cuándo ha dicho la verdad? Por no decir ¿Cuándo ha mentido? Entonces nos siguen Tomando por tontos O ellos Se creen más listos Que nadie Las cuentas del 2013 Tenían que haber estado Aprobadas En mayo del 2013 En mayo del 2013 Presentadas A la audiencia de cuentas Para el Fondo Canario De financiación Al gobierno de Canarias Para recibir Del Fondo Canario De financiación El dinero Que a Telde Le correspondía Yo lo dije En el 2013 Lo dije En el 2012 Lo dije En el 2014 Está recogido En las actas Están haciendo Mal las cosas Se están saltando La ley Y los reglamentos Usted siempre igual Las formas Las formas Si no tenía razón ¿Por qué las aprueban ahora? Déjelo quieto Hombre ¿A qué viene ahora? Tiene aprobado El presupuesto Del año 2015 Con la liquidación De cuentas Del 2013 Y ahora están En exposición pública El que está En exposición pública Lo bueno O lo malo ¿Qué remanentes hablamos? Los positivos O los negativos Y luego hablamos De remanentes No, porque cuando hablamos De remanentes positivos Dice Oye, ¿y ese dinero? No, no, no Eso no es dinero Eso es Esto es Hablamos de presupuesto No sé Son remanentes presupuestarios ¿No? En política Bueno En una empresa privada Tener De la cara final Y un presupuesto Que no tenga déficit Que deje Superávit Oye Eso es una buena gestión Empresarial ¿No? En la gestión pública Llegar a final de ejercicio Y tener un superávit Es una buena gestión No Es que usted no ha sabido Gatarse la perra ¿Y de dónde Ha sacado el superávit? ¿De servicios sociales? ¿De cultura? ¿De deportes? ¿Dónde está el superávit? ¿Dónde no se lo ha gastado? ¿Usted es un mal gestor? Y luego es mentira Hombre Vamos a ver Hay una cosa clara Ingresos y gastos Si usted tiene de ingresos 68 millones Y ha gastado 83 Su remanente No puede ser nunca positivo Porque usted ha liquidado Todas las cuentas En negativo ¿A quién quiere engañar? A sí mismo Porque al final La realidad es una sola Usted no tiene perra Usted no tiene liquidez Usted tiene un desfase económico Anual Que era lo que decíamos nosotros Entre 10 y 15 millones de euros Y esa es la única realidad Y después la señora alcaldesa Que presuma lo que quiera Pero como la alcaldesa No sale en los expedientes No sabe de cuentas No sabe de nada ¿De qué va a presumir? Por parte del concejal De deporte y urbanismo Don Pablo Rodríguez No sé si usted ha leído El nuevo proyecto Bueno, el nuevo proyecto no Porque ya esto se lleva planeando Y yo lo había denunciado Por activa y por pasiva Creo que lo he dicho Muchas veces Y a la audiencia De Canal 4 Pretende Privatizar La zona De lo que llamamos El hornillo Privatizar Privatizar Porque si le va a dar La gestión De una inversión De una empresa Externa Que va a invertir Algo más de 500 mil euros Y la cual se va a dar A 25 la concesión De todas las instalaciones ¿Le puedo hacer una pregunta de examen? Pregunta Para que la gente no entienda Porque a veces La foto es muy bonita Don Pablo Rodríguez Es experto en el cartón piedra No es el que se llevó El PP nuestro Sino Para la foto y el marketing Y todos los lunes Él se pone la medalla Con los méritos de otro Usted vaya a correr La maratón de Nueva York El sacrificio lo hace usted Pero cuando usted venga Yo presumo de sus éxitos Y que bueno soy Y que bien lo hago Ese es Don Pablo Rodríguez Vamos a ver Don Pablo Rodríguez Dejó secar el césped Del campo de fútbol De la ciudad deportiva Bien ¿Con qué intención? Ahí estamos hablando Yo que sé la intención Pero eso es mala gestión Eso es ser incompetente Don Pablo Rodríguez Perdió una subvención De 100 mil euros Para arreglar el parquet Del Rita Hernández ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? La de la incompetencia ¿Este señor es incompetente? Don Pablo Rodríguez Contrata un proyecto Un asesor suyo Por 55 mil euros ¿Con qué intención? El de la golfería Eso no se hace Y ahora Don Pablo Rodríguez Viene a decir ¿Dónde está ¿Dónde está la piscina De la barraquera? ¿Cuándo empezaban las obras? ¿Dónde empezaban las obras? ¿Cuándo? Dentro de poco Perdone que me ría Es siempre lo mismo Nos engañan con tonterías Pero lo que A mí ya no es que me engañe El político A mí lo que me sorprende Es que todavía hayan personas Que crean a este señor Me sorprende mucho Que cargos Directivos En club deportivo Que fueron engañados Hace cuatro años Ahora se deben engañar otra vez Eso es lo que a mí Me revienta A mí que me cuenta Si este señor Le engañó hasta hace cuatro años ¿Por qué dice la verdad ahora? ¿Por qué no le ha cogido A usted el teléfono Durante cuatro años? Y ahora usted le apoya Cuando me lo dice Y dice Mire usted Así tiene lo que tiene Pero se la ha presentado A usted como concejal Esa es mentira Hombre, por favor Vamos a ver Yo le hago la pregunta a usted Aquí todo es privatizar Y hago una pregunta muy clara El ayuntamiento de Telde En el presupuesto de 2015 Se gasta 26 millones de euros En personal Usted quita Lo que se paga A la empresa De Parque y Jardines Usted quita Lo que se le paga A la empresa Que recoge la basura Los residuos sólidos Usted quita La parte que se lleva Agua de Telde Usted quita La parte que se lleva La deporte Usted quita La parte que se lleva Valora Quita la parte De ayuda a domicilio Que también hay una parte Privatizada Aparte de las que Hacen la ONG Y le queda Al ayuntamiento de Telde Diez millones Para gestionar Tenemos una plantilla Que cuesta 26 millones de euros Para gestionar Diez ¿Me quiere usted decir Que empresa Tienes cuerpo Y espaldas Para soportar eso? ¿Invertir 26 millones Para gestionar Diez? Y don Pablo Rodríguez Presume de buena gestión ¿Y quiere seguir Privatizando el qué? ¿Por qué no aprovecha Los recursos humanos Que tiene el ayuntamiento? ¿Por qué es un incompetente? Entre otras cosas De las políticas 2.0 A las del cumple De los años 60 Como digo yo Un retroceso total Analicemos su gestión Él ha sido copartícipe Con el Partido Popular Cigo y el CCN De levantar la mano Para el despilfarro Que ha habido En estos cuatro años Para que se nos suban Los impuestos Se cierren las escuelas infantiles Se desmantele La escuela de música Se recorten derechos Y servicios Se recorten derechos De trabajadores Y este señor Viene a presentarse Como la alternativa Del cambio Si usted quiere cambio Es porque algo Usted habrá hecho mal Es responsable Usted lo que tiene que hacer Es irse para su casa Usted ha fracasado No sé que A mí me venga a vender Ahora que quiere Privatizar aquello Que se lo va a dar A qué empresa Ya sabe cuál es Pero y el alto Y la residencia De alto rendimiento Que va a haber en el cortijo Ya no Tampoco La piscina de la Barranquera ¿Dónde está la piscina de la Barranquera? Ese proyecto que presentó Muchos lo han intentado Y ninguno lo han conseguido ¿Por qué? Porque la piscina de la Barranquera Tiene un problema Y el problema Lo tiene toda la zona Que es el sueño De un político Que se ha convertido En pesadilla De muchos vecinos Los vecinos de Arauz Los vecinos de la zona Pequeños propietarios Con zonas agrícolas Allí Que el señor Santiago Se cargó Y que tiene un problema enorme Y no es urbanístico Una urbanización Que se ha pagado Que nos costó dinero A todos Que le costó dinero A los pequeños propietarios Que tuvieron que pagarla Que mal vendieron aquello Y el señor Rodríguez Es una zona Que está afectada Por eso ¿Cree que va a tener licencia? Mire Don Francisco Santiago Firmó un convenio Con una empresa holandesa Que hacía las piscinas Y las zonas de aparcamiento El mismo proyecto Al final La empresa se tuvo que marchar Aburrida Llega Don José Suárez Cuando lo tenga por aquí Le pregunta Y mañana tiene licencia Y pasado tiene licencia Don José Suárez Concejal de Deporte Se le fueron los cuatro años Pepe Suárez Ni piscina Ni aparcamiento Ni área de alimentación Llega otra vez Don Francisco Santiago Presenta proyectos Nuevamente de aquellas piscinas ¿Usted se acuerda? ¿Dónde están? Aparcamiento subterráneo Al parque Franchi Roca Y la plaza Doña Rafaela ¿Dónde están? Piscinas en El Calero Al lado de la clínica Dorama ¿Dónde están? Más de lo mismo Proyectos 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 Y más proyectos Y ahora Don Pablo Rodríguez Mire Llevamos treinta años Seguimos teniendo La misma piscina Aunque le hayan quitado El terrero Al faro Más Paloma Y hayan hecho allí Un vaso Para los niños Que está muy bien Tampoco hay que Hay que Negarlo todo Pero el resto No es más que mentiras 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 Y más mentiras Nos quedan dos minutos Es como La señora alcaldesa Tengo cincuenta y dos propuestas Para resolver los problemas Del Delti Caramba Y no las tuvo Ahora Y tuvo la oportunidad De resolverlas Tenía doscientas Y no lo hizo Y ahora con cincuenta y dos Lo resuelve Nos quedan dos minutos Le decía Y me gustaría su opinión Como concejal del grupo En este caso Del ayuntamiento De Telde Por más por Telde Y candidato a la alcaldía ¿Qué ha pasado con el proyecto? En este caso El plan De asfaltado De la ciudad de Telde En el cual Se había aprobado Un presupuesto Y se ha cambiado Ese proyecto Y se ha asfaltado De diferentes calles Sin ir más lejos Nos vamos al barrio de Tara Tara La calle Palmito La calle Guaire Mire Hay zonas Donde Arriba de Tara Como otras Hay una cosa muy curiosa Si quiere Entramos en lo de Tara Que se cambia Una obra por otra Y ese dinero Que viene destinado Desde el Cabildo Se destina a otra ¿Pero por qué Se están cambiando? Porque a veces Pregúntale al concejal Y al igual le conviene Más asfaltar Yo que sé O arreglar Zonas donde Sus votos O sus votantes Estén Más necesitados Dos él No sus votantes Pero se ha pedido Una subvención Para hacer una sobra En Telde Para afaltar Ciertas calles En Telde Hay un proyecto En el cual La financiación Está ya aprobada ¿Y qué? Hacen una petición Al Cabildo Para desviar Ese dinero Y destinarlo A otra obra Mira Juan Carlos Hernández Otros cuatro años Y sigue cerrado ¿Cuántas veces Venía dinero Y lo han desviado Para Tras Historia? Lo mismo La calle Palmito Nosotros preguntamos En diciembre La obra se había parado La obra Era un presupuesto Completo De Canalización De aguas pluviales Y a su vez Ha faltado Ahora Dicen Que Como se encontraron Un problema Que Ha agotado Ese problema La solución A ese problema Ha agotado El presupuesto La calle Nos asfalta Pase usted por allí Pase usted por allí Y vaya despacio Porque como levanta Mucho polvo Los vecinos Se van a enfadar Eso no se puede hacer Oiga Es que no hubo Un estudio previo De la zona No saben ustedes Cómo es aquella zona Ahora no se asfalta Los vecinos Están molestos Y cabreados Con toda la razón Del mundo Mire no me toque Déjeme quieto No me esté molestando No se podrá quejar Se han abierto Los aparcamentos De San Juan ¿Cuál de ellos? La zona Debe estar Enfrente a la policía nacional O frente al mercado municipal No me agarre ahí Por favor No se ha abierto ¿Qué es lo que se ha abierto? El terreno Aquel terreno Donde se le puso una montaña Para que la gente No pudiera acceder Ahora se ha abierto No sé ¿Ya no hay informes negativos De los técnicos? No lo sé Como aquí Los dependientes El Ayuntamiento Este le desaparece Y aparece No lo sé Que la empresa A la que se les adjudica El parking de San Juan Tenga que hacer negocio Y por eso se le cierra El resto Fíjese usted Que antiguamente Se podían aparcar Los arsenes Y cuando esa empresa Se monta ahí Que es una empresa Familiarmente muy cercana A la alcaldesa Esa empresa Se instala ahí De buenas a primeras Se pone el disco Prohibido aparcar en el arsene Y se pone a multar A todo el mundo Para que todo el mundo Saliera de ahí Se cierran todos los solares Incluir los que están arriba En la zona de De la panadería del Roque Un poco más abajo Se cierran también Se les echa tierra Se cierran los solares municipales Que están frente al parque San Juan Eso que decías tú Y todo el mundo A morir allí Y que se fastidien los vecinos Pero primero es el amigo Acabemos con eso Se nos ha ido el tiempo volando Un placer Tenerlo en esta casa Estrenando este espacio En este mes electoral Podemos decir Muy bien Gracias por estar con nosotros Gracias Nos vamos Le dejamos a ustedes Con la programación De Canal 4TV Nuestro objetivo Llevarle a ustedes La máxima información De la mano En este caso De la palabra De nuestros invitados Nuestro objetivo cumplido Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!